que este, para la presentación del libro Crisis del Hiperpresidencialismo en Chile y la Nueva Constitución, que edita Flaxo y que está dando lugar a la primera de tres charlas que iniciamos hoy con ustedes y que es co-auspiciado por Lausach. Digo que no existe un momento más oportuno porque creo que este es el momento de hablar de política. Creo que este es el momento de comenzar a hablar de las formas de organización de la vida colectiva que nos queremos dar entre todos y el impacto que esto va a tener en el rol que van a tener actores políticos, el impacto que va a tener en la manera de hacer y gestionar política pública. Por eso celebro mucho este esfuerzo y quiero agradecer muy particularmente a los tres autores, a Pamela, a Tomás y a Nicolás, no solamente por el texto, sino por la flexibilidad de estos meses. Son pocos los que están publicando en este periodo de pandemia y ha sido un gran esfuerzo y quiero celebrar la flexibilidad porque para llegar al punto donde estamos ahora hubieron muchas reuniones, muchas discusiones para llegar a un formato electrónico como el que tienen ustedes, una edición que creo que es bonita, por decirlo de alguna manera, bien cuidada y bonita. En este marco también quisiera agradecer muy particularmente a Ángel, a Ángel Flish Flish, porque Ángel desde la dirección alentó este esfuerzo y ha seguido alentándolo hasta el día de hoy. Vamos a contar con él como panelista, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Eso, no quiero dar más espacio a una conversación muy larga porque creo que es el tiempo de nuestros panelistas y espero que tengamos una muy buena discusión y conversación. Gracias. Aquí Lucía. Seguro así será. Y bueno, estamos con ponentes de lujo. Les voy a presentar brevemente. Antes que nada, a petición de Pamela, disculpar al doctor Marcelo Meya, decano de la Facultad de Humanidades, que había planificado hacer inicialmente una apertura a través de unas palabras y por cuestiones de agenda y dificultades no he podido hacerlo, pero está presente. Entonces paso a presentarles. Pamela Figueroa, politóloga, parte de la red de politólogas, doctora en Estudios Americanos, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Arturo Valenzuela, profesor emérito de Gobierno y Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Y Ángel Flissfisch, cientista político y profesor investigador de Flaxo Chile. El orden de presentación. Habíamos quedado que comenzará Ángel, continuará Arturo y finalizará Pamela para presentar estas reflexiones. Cuentan cada quien con 20 minutos. Yo les iré indicando cuando se estén por acercar al tiempo estipulado. Y a partir de terminadas las sesiones, o durante también, si surgen preguntas, comentarios en quienes están asistiendo virtualmente, pueden escribirlas en la opción de chat, que está aquí abajo. Evidentemente, si son muchas, jugaré el rol de seleccionar, y probablemente también aportar con preguntas a estas presentaciones tan interesantes. Así que, comenzamos con Ángel, como habíamos acordado. Bien, buen día a todas y todos, y muchas gracias a Pamela, que fue realmente la que me incluyó, digamos, en este panel. Permítanme partir estas reflexiones con una anécdota. Un día, en 1990, conversaba en La Moneda con un amigo, el jefe administrativo de la CECPRESS, un DC recalcitrante, entre comillas, sobre la experiencia de la Unidad Popular y su triste fracaso. En un giro de la conversación me dijo, mira, el peor error que cometió Allende fue declarar que él no era ni podía ser el presidente de todos los chilenos. Efectivamente, en algún malagado momento que no he podido rastrear, el presidente Allende declaró eso. Mirando retrospectivamente, hoy es claro que esa declaración investiga abiertamente con todo un sentido común arraigado en la cultura política nacional. El presidente de la República representa a todos los chilenos y chilenas, siendo su misión el bien común de todos ellos. Todo rol de representación política adquiere su legitimidad por referencia a una ideología específica, que define el perfil de quienes lo desempeñan, caracterizando la relación de representación que le explota. ¿A quiénes representa? ¿Cómo los representa? ¿Cómo los debe representar? En el caso del rol presidencial, la ideología que lo legitima tiene raíces profundas en la historia. Limitándonos al mundo occidental, se la puede remontar al menos a la edad media tardía. En su esencia, tiene como ancestro la teología política de, comillas, los dos cuerpos del rey, sustento ideológico de las monarquías occidentales de la modernidad temprana. Esquemáticamente, esa teología firma un dualismo en el rey. El rey es cuerpo físico contingente, su cuerpo natural, fusionado con su cuerpo político, superior al natural, pero conformando una unidad con el natural. Dualismos de esta especie se proyectarán en la historia ideológica de la figura presidencial. Piénsese en la distinción contemporánea entre jefes de gobierno, en cierto modo el cuerpo natural, y el jefe de Estado, el cuerpo político. Al igual que siglos atrás, ambas jefaturas se fusionan, corporeizándose en la misma persona. Ciertamente, la de Estado, corporeización de la soberanía estatal, es superior a la de gobierno, sujeta a la contingencia política, pero ambos son una en la persona presidencial. Ciertamente, el gran secularizador de esta teología política es Hobbes. Hobbes dice, el soberano emerge de un pacto al menos mayoritario, pacto, no el cuerpo divino, del que no es protagonista, razón por la cual, comillas, todos ellos, tanto quienes votaron a favor como quienes votaron en contra, autorizarán en lo sucesivo todas las acciones y juicios de ese hombre, como si fueran los suyos propios. En el capítulo dieciocho del Leviatán, en contra de la silla. Como sabemos, la misión de ese soberano es imponer, el soberano de Hobbes, es imponer una vida pacífica entre los pactistas y protegerlos de otros hombres. Una definición específica de bien común. La ideología que legitima la figura presidencial y, por ende, el presidencialismo, adjudica desde los orígenes a quienes desempeñan el rol, una personalidad fuera de lo común. Y ello deriva de la modalidad misma de designación de esa persona. Elección popular con rasgos previsitarios. Por ejemplo, veamos qué dijo James Madison en el contexto del debate constitucional estadounidense en junio de 1789. Comilla. Al considerar que el primer magistrado será designado por los sufragios de tres millones de personas, cifras que con toda humana probabilidad en unos pocos años se duplicará, no es de presumir que se elegirá una personalidad viciosa o de mal carácter. Si el gobierno de cualquier país en la faz de la tierra estuvo protegido respecto de la designación de caracteres ambiciosos o intrigantes para la primera magistratura del Estado, se puede decir con certeza que es el caso de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora bien, esta asociación entre una suprema magistratura y características especiales de las personas que la desempeñan reemerge, creó con Weber, al asociar la noción de carisma, al asociarle la noción de carisma, que será manoseada sin contemplaciones hasta hoy, con la legitimidad unipersonal de raíz plebiscitaria. Me parece que la evidencia histórica y contemporánea proporciona un mentiz más que claro respecto de una posible correlación entre presidencias y rasgos personales positivos fuera del ordinario de las personas que las han desempeñado. Prefiero no ejemplificar. Yo no escuché el debate de ayer en la noche en Estados Unidos, pero sería quizás un buen ejemplo. Otro atributo que se ha relevado en términos de destacar la excepcionalidad del cargo en la personalización o corporalización de la soberanía del Estado en quienes lo desempeñan. El presidente, como dije antes, es jefe de Estado. Para citar una posición extrema en esa línea de argumentación, puedo recurrir a Carl Schmitt. Comillas, el Estado es algo más que un pacto realizado por individuos contra Hobson. Y algo diferente de eso, la persona representativa de la soberanía es mucho más que la suma total de todas las voluntades particulares participantes. En esta medida, el nuevo Dios es trascendente vis a vis todos los socios conceptuales. Lo que se podría llamar de ideología presidencialista en sus diversas encarnaciones, a mi juicio no resiste hoy el proceso de secularización de la política iniciado con la modernidad. La democracia representativa y sus instituciones arrancan su legitimidad en la representación de intereses. Puesto de manera más aceptiva, el funcionamiento de las instituciones democráticos representativas consiste primordialmente en representar intereses de los representados sobre la base de las relaciones entre representantes y representados. Para ir al rescate de la institución presidencial, se podría recurrir a ese componente de la ideología presidencialista que destacaba ese amigo mismo, con cuya opinión iniciatas reflexiones. El bien común o interés público, si se prefiere. Creo que la ideología del bien común no resiste el embate de un enjuiciamiento crítico que apele a la evidencia. El ejemplo más socorrido para defender la existencia de intereses comunes que constituirían el bien común es el de los males comunes, más concretamente intereses asociados a sucesos catastróficos. Estaría en el interés de todos que se definieran e implementaran políticas que los previnieran o controlaran sus efectos. No obstante, aún en esos casos, males públicos, hay intereses contrapuestos. Ejemplo, contemporáneo, las políticas sanitarias frente a la actual pandemia. Hay quienes, quizás la mayoría ciudadana, priorizan el objeto del menor número de contagios, pero también los hay quienes prefieren políticas menos severas, priorizando el menor impacto negativo posible en actividades económicas. Recordemos el film El tiburón o el drama de Ibsen, Un enemigo del cuadro. Mi juicio es que la narrativa del bien común es un artefacto ideológico útil para la retórica de quienes para cuyos intereses la permanencia de la institución presidencial es positiva. La opinión de mi amigo era equivocada. Ningún presidente o presidenta lo es de todos los chilenos. Y en ese sentido, Allende tenía razón. En lo que se equivocó fue el abrir un flanco a sus enemigos, posibilitándoles recurrir a la ideología presidencialista para afirmar que infringía normas básicas definitorias del rol presidencial. Se puede argumentar que en el desempeño de jefe o jefa de Estado sí hay una normativa que le exige orientarse por el interés de todos. Pero además es sabido que un discurso en la Asamblea de Naciones Unidas puede ser criticado por los adversarios políticos y que la política exterior es una cuestión de debate político. Para abreviar, la presidenta o presidente es una figura política y por consiguiente tiene siempre connotaciones conflictivas respecto de su oposición. Posiciones como las de Schmidt, Chantal Mouffe y Laclau no son tan desaceptadas. Si no, enemigos versus amigos, al menos las relaciones entre adversarios o actores antagónicos son sustanciales a la política. Cambiando de giro, el enjuiciamiento negativo del régimen presidencial en términos de la inflexibilidad política de la institución es propio de lo que podríamos llamar la escuela de Juan Linsa, uno de cuyos miembros destacados es Arturo Valenzuela. Mi opinión es que en términos de funcionalidad para la gobernanza y para superar situaciones conflictivas críticas, el régimen presidencial es altamente disfuncional. No obstante, frente a la línea Lins de teorización e investigación ha surgido una contracorriente cuyos impulsores la han bautizado de presidencialismo binunitario coalicional. Según estos autores, no obstante, reconocer que el régimen parlamentario posee funcionalidades en términos de gobernanza superiores al presidencial, las predicciones negativas de la corriente Lins no se sostendrían. Las situaciones de presidencialismo coalicional binunitario lo demostrarían. Para esos autores, Chorros Schaisty, Schaisty, para esos autores, esas situaciones se caracterizan por un presidente o presidenta que pertenece a un partido que es binunitario en términos de escaños en el Congreso. Ese déficit lo salva el propio presidente o presidenta construyendo como protagonista principal, facteur, en el lenguaje de los autores, una coalición con mayoría de escaños parlamentarios inmediatamente antes de iniciar su mandato. Aparte de este desafío, tiene que mantener la coalición durante su mandato, tener un buen entendimiento con ella durante el periodo de pato cojo y frecuentemente actuar de modo de posibilitar una sucesión que aguarde afinidad con sus propias orientaciones. El presidente utilizaría por consiguiente para esos fines los siguientes medios asociados al cargo para generar payoffs, para construir, mantener y manejar la coalición. Primero, poderes legislativos. Segundo, distribución de cargos. Ministros, altas autoridades públicas, etc. Tercero, poderes en partidos políticos. Cuarto, autoridad presupuestaria. Quinto, intercambio de favores. Vale la pena destacar que en términos de poder legislativo, los autores de esta corriente construyeron una escala de uno a ocho, con ocho máximo poder, en la que Chile alcanza ocho puntos, siendo los países siguientes, Ecuador, Ucrania y Rusia, con cinco puntos cada uno. Digo yo, la caracterización del presidencialismo chileno como hiperpresidencialismo es más que plausil. Ahora, dentro del grupo de nueve países considerados por los autores de la corriente examinada, el caso chileno constituye una clara excepción y no responde a la caracterización del tipo de situación que ellos designan como presidencialismo coalicional minoritario. Primero, los presidentes o presidentas no son constructores de coalición en Chile, inmediatamente antes de asumir el mandato. Inversamente, son, perdón, inversamente, son productos de coaliciones ya construidas, las que originan el candidato o lo candidata a la presidencia y constituyen la coalición presidencial posteriormente. En la construcción, por otro lado, de la coalición presidencial, el candidato, candidata, posteriormente de venido presidente, presidenta, a lo más puede haber jugado históricamente en un rol menor en la construcción de su coalición. Creo que nuestra historia reciente lo demuestra. Este punto lo reconocen explícitamente los autores de la corriente politológica que estoy examinando. Segundo, en Chile la presidencia se caracteriza como minoritaria, como es el caso hoy en Chile, no porque el presidente o la presidenta pertenece a un partido que es minoritario en términos de escaños en ambas cámaras, sino en razón que la coalición presidencial es minoritaria en el Congreso, el actual mandato de Piñera. Ese rasgo de coalición presidencial minoritaria a la chilena es fundamental y es lo que pone en cuestión la arquitectura hiperpresidencial chilena. Como acontece hoy, ellos llevan una situación que opone una coalición opositora mayoritaria versus un presidente o presidenta apoyado en el Congreso por una coalición minoritaria. Es lo que vivimos hoy. En esta situación, el presidente o la presidenta no se encuentre inerme, posee recursos de poder como urgencias, vetos, iniciativas exclusivas de ley, etcétera, que le permitan chavar con la coalición opositoria mayoritaria una guerra política continua, tal como a la que hemos asistido hoy en día. La pregunta obvia es ¿por qué el presidente, la presidenta y la coalición mayoritaria presidencial no responden a esta situación procurando ser factores de una coalición parlamentaria que sea mayoritaria? Si procuren hacerlo, ¿por qué fracasa? De hecho, el reclamo sostenido desde la presidencia hoy y la coalición minoritaria, si le vamos por una política de acuerdos, puede interpretarse como intentos de superación de la situación mediante coaliciones ad hoc. Si la situación no es superable mediante una política coalicional por la coalición presidencial minoritaria, ello se explica por las características del espectro del sistema, si se prefiere, del actual sistema de partidos. A mi juicio, el multipartidismo chileno se estructura en términos de una ordenación relativamente clásica de derechas e izquierdas que comprende seis grupos de partidos y organizaciones políticas que podrían denominarse estas últimas como protopartidos. Estos grupos constituyen derechamente coaliciones o coaliciones latentes. El rasgo central de este sistema reside en la existencia de relaciones antagónicas entre estos grupos, activas o latentes, que se intensifican a medida que la distancia entre grupos es mayor, ello sin perjuicio de la existencia de relaciones de competición al interior de cada grupo. Si bien hay componentes ideológicos en esas relaciones antagónicas, a mi juicio, se basan muy fundamentalmente en tres dimensiones. Por una parte, identidades basadas en historias de hechos y conflictos políticos, por otra, la aceptación y compromiso con el estatus cubo neoliberal frente a su rechazo y negación. Y yo diría, por último, adicionalmente, posicionamientos en cuestiones de políticas públicas funcionales en marco neoliberal versus políticas públicas y funcionales hacia ese marco. En este contexto, para la actual coalición presidencial minoritaria, solo resta defender el estatus cubo a partir del ejercicio del poder presidencial y tratar de perseverar en la captura de ese poder. Por consiguiente, en el escenario de nueva constitución, se puede predecir que la defensora del hiperpresidencialismo va a ser la actual coalición presidencial de la minoría. Vale la pena citar por último termino a Ackerman en este mundo, a Bruce Ackerman. Comilla, hay casi 30 países, principalmente en América Latina, que han adoptado sistemas del tipo estadounidense. Todos ellos han sucumbido a la pesadilla linceana. Es posible evitar la pesadilla linceana. En vez de establecer una confrontación absoluta, el presidente y la cámara pueden solo retraerse en su tendencia hacia las descalificaciones y calumnias interminables, las recriminaciones mutuas y el estancamiento partidario. Es la apelación a la política de acuerdo. Todavía peor, los poderes en contienda, y esto es lo que sucede, creo, pueden usar las herramientas constitucionales a su disposición para hacerse la vida difícil entre sí. De esta manera, la cámara acosaría al ejecutivo, cámara y senado en Chile, y el presidente emprendería acciones unilaterales siempre que le fuera posible. Veamos este escenario, crisis de gobernabilidad. Para finalizar, creo que en general el presidencialismo y no solo el hiperpresidencialismo es un régimen sustentado en ideologías obsoletas y disfuncional a la gobernanza y gobernabilidad. En el caso de Chile, ver la solución a las crisis que provoca, conflictos de alta intensidad entre ejecutivo y legislativo, en la posibilidad de presidencialismos coalicionales minoritarios, como han sido descritos por Chayisti a los cuales me referí y otros, simplemente, no son guiados. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ángel. Cumpliste con tiempo récord, 18 minutos, así que quedan dos minutos también que voy a aprovechar para destacar el grado de repercusión que estamos teniendo. hay como 80 personas viéndonos a través de YouTube y unas 50 aquí en Zoom, así que son como en torno a 130, 140 personas observándoles lo que demuestra, creo, no solo el nivel, la excelencia de quienes están exponiendo, sino también de quienes están asistiendo. no veo también a Lucía Dahmer de la red de politólogas, aprovecho para saludarle y bueno, le paso la palabra a Arturo Valenzuela, cuentas también con 20 minutos que empiezo a contabilizar cuando quieras. Muchas gracias, pero para mí es un enorme placer acompañarlos, felicito a Pamela, Nicolás, por el libro, Jordán, me parece muy bien lo que han hecho y es un orgullo poder también compartir estas ideas con muchos de ustedes. Yo quisiera empezar puntualizando un par de cosas. las naciones de América, el continente americano, con la excepción de Canadá y algunas islitas, son los estados-naciones independientes de los grandes imperios más duraderos del mundo, o sea, de más larga trayectoria. Recordémonos que cuando se funda después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas en el 45, casi un 50 países de los signatarios, o sea, la mitad de los signatarios, como 25 más o menos, de 50 y después se sube a Polonia, 52, son países latinoamericanos. Son países, lo mismo pasa con Bretton Woods. En Bretton Woods también, yo he viajado a Bretton Woods y he ido varias veces a las salas donde se juntaron todos los delegados de Bretton Woods para conformar toda esta arquitectura de posguerra que conocemos muy bien. De nuevo, uno ve la lista de los países que estaban ahí, eran más bien los países latinoamericanos, los que conformaban más o menos un 50%. pero no solamente naciones independientes de los grandes imperios más largas, con trayectoria más larga, sino que también las repúblicas más largas, digamos, en cuanto a su trayectoria en el mundo. ¿Y eso por qué? Porque cuando ocurren las independencias en América Latina por la influencia de la ilustración, etcétera, etcétera, cuál era el modelo, qué modelo existía con el fracaso, digamos, de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, el modelo que surge de inmediato es el modelo de la Constitución de 1787 en Estados Unidos, que se ratifica un par de años después, etcétera, y con eso da una especie de entrega a un cierto modelo y ese modelo es el modelo que entonces adoptan los países latinoamericanos que están también en una situación de busca de independencia de la potencia colonial. ¿Qué tiene el documento de Filadelfia que es importante recalcar? Porque fue bastante, bastante notable en ese sentido. Primero, un consejo, un congreso muy fuerte. La clave de la Constitución de Filadelfia es que el congreso es la representación más fuerte. La presidencia es débil comparado con el congreso. Débil. O sea, todas las atribuciones del congreso son muy importantes. es la cámara que cualquier financiamiento surge. Es mucho más tarde que empieza después de la Segunda Guerra Mundial que empieza a ejercer la presidencia un papel más fuerte. Pero el diseño mismo era consejo fuerte, presidente, débil. Al mismo tiempo, legislatura dividida. Pero acordémonos también de que solamente la cámara de representantes es el cuerpo elegido. Porque el Senado es nombrado por las legislaturas estatales. Después eso se cambia cuando el Senado pasa a ser un Senado elegido. Pero la idea misma del Senado era que el Senado representaba a los estados que eran todavía la composición del sistema americano, una cierta independencia, una cierta legitimidad estatal, una cierta soberanía que detentaban los estados. Y especialmente los estados chicos buscan asegurarse de que efectivamente ocurra eso para que no los avasallen los estados grandes. Y es por ello entonces que tenemos en Estados Unidos un Senado representante de los estados y no de la población. O sea, en el gran diseño de Lincoln ¿cuál es la esencia de la democracia? La esencia de la democracia es government of the people for the people and by the people. Pero en este caso en Estados Unidos and it's by the states y los estados y los estados que detentan una cierta soberanía en ese sentido y por eso que ellos permiten tener su representación estatal. Con ello Wyoming tiene 500.000 habitantes y tiene dos senadores. California tiene 40 millones de habitantes y tiene dos senadores. El Senado de los Estados Unidos un 50% del Senado de los Estados Unidos representa solamente un 17% de la población. Esa es un poco la situación que tenemos en Estados Unidos en este momento. Ahora habiendo dicho eso es bastante curioso que al copiar el sistema norteamericano muchos de los estados latinoamericanos se constituyeron como estados unitarios y no como estados federales. Y es por ello que es una curiosidad bastante grande que hayan también copiado la figura del Senado y por otro lado la Cámara de Representantes no siendo digamos estados federales. Por último no quiero que se me quede el tintero el gran poderío en Estados Unidos público siempre estuvo al nivel de los estados. El gobierno federal es un el crecimiento del gobierno federal es un tema que empieza con la antes de las un poco antes de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial un poco antes. Bien a ver termino esa reflexión diciendo lo siguiente me animó un poco Ángel cuando se comenta la situación de Allende y de hecho mi reflexión mi propia reflexión sobre muchos de estos temas surge justamente de mi trabajo sobre el que de la educación en Chile y efectivamente el tema de un presidente minoritario lo que lo que lo que sufrió Allende con este lo que sufrió el país y lo que sufrió la la ciudadanía con esta situación de un presidente que se elige con un 36,2% del voto ahora a pesar de que el Chile se había que pasar al Congreso en ese momento por una correlación y y es un mito que siempre se apoyó al primero porque se le daba el pase al primero no es cierto o sea se le dio el pase al primero pero se dio el pase al primero porque la coalición posible surgía de esa forma si no probablemente no se había o no habría ocurrido eso ahora ¿qué pasa? en Chile se le pide a Allende un estatuto de garantías y con eso la democracia cristiana que sacó solamente un 29% a pesar de que sacaron un 54% en la elección de 64 sacó un 29% Allende sacó un 36,2% a la elección de un 34,8% francamente si se hubiese hecho una coalición seria digamos del partido de la fuerza minoritaria para crear un gobierno el que habría salido presidente en ese momento habría sido Alessandri y no Allende y probablemente se habría de esa reflexión sale todo mi pensamiento sobre el parlamentarismo o sea el caso chileno fue el que me mostró el camino de qué es lo que pasó aquí y acordémonos de que a pesar de que en América Latina se instalaron estos este régimen republicano presidencial francamente le ha ido bastante mal a ese sistema en toda su historia en toda su historia si nos remontamos al siglo XX entre 1830 y 1980 un 42% de todos los cambios de gobierno son por golpe de Estado si vamos a la época de los 80 son 20% de los cambios de gobierno que son por golpe de Estado pero en ese caso es porque ya se estaba terminando la Guerra Fría y se empieza a abrir un poco el sistema y con ello entonces efectivamente lo que va ocurriendo es que se abre con el fin de la Guerra Fría el periodo más largo de continuidad constitucional en toda la historia de América Latina ¿pero le ha ido bien? más o menos no más como dirían este ¿por qué? 20 ahora presidentes y presidentas no han terminado su gestión de gobierno 20 en esta época de la mayor continuidad constitucional ¿cuál es el trasfondo de este problema? ¿por qué esta crisis permanente? ¿por qué en estos sistemas presidenciales una crisis de partido pasa a ser una crisis de gobierno y qué pasa a ser una crisis de régimen porque no hay una resolución digamos fácil de una situación de un presidente fracasado porque es un presidente o una presidenta minoritaria que no tiene apoyo en el progreso y que de repente tampoco tenía mayoría propia cuando efectivamente ocurre la elección presidencial y en ese sentido lo que se destaca y lo que destaca muy bien el libro es que el sistema presidencial es un sistema digamos de doble posibles doble minorías la doble minoría presidente que no refleja a la población y parlamento tampoco que refleja necesariamente a la población y ciertamente puede haber un desencuentro entre ambos ¿no? So government of the people by the people for the people se encuentra terriblemente complicado con esto ¿cuál ha sido la situación que se ha buscado en América Latina para resolver el problema de presidencias de doble minoría? La segunda vuelta la segunda vuelta ha sido a mi juicio la innovación más perjudicial que se ha hecho peor que en situaciones donde no hay una segunda vuelta presidente minoritario como en México que todavía no hay la segunda vuelta ¿qué pasa con la segunda vuelta? con la segunda vuelta la presidenta que sacó solamente un 36% se cree la presidenta de todos los ciudadanos o el presidente se cree de todos los ciudadanos y no lo es es la segunda tercera o cuarta preferencia segundo y esto es bien importante sectores afines que debían estar pensando cómo hacer una coalición gobernante se matan entre ellos para poder llegar a la segunda vuelta caso del Perú por ejemplo tenemos a Keiko por un lado derecha bueno ustedes vieron qué pasó con los del centro Castañeda Toledo PPK se pelearon entre ellos muy difícil hacer una coalición posterior con esa situación y con ello sale el izquierdo y no es un arreglo fácil pero tercero la segunda vuelta efectivamente produce o provoca o agrava más la situación de una presidencia minoritaria en el Congreso porque se van presentando más opciones para la primera vuelta y en ese sentido se llegan a la segunda con una posibilidad hasta cierto punto una situación de una presidencia que ya no va a poder gobernar y con una válvula de escape ¿cuál es la gran diferencia entre tengo cinco minutos así que estoy de acuerdo que tengo que cuidarme entre un sistema parlamentario y presidencial que el sistema parlamentario la representación es por el parlamento de todo mientras que en el sistema de presidencia hay doble soberanía y estas dos soberanías entonces como hemos dicho son minoritarias y en ese sentido yo creo francamente de que lo que se tiene que hacer es muchos de los seguimientos que se presentan en el libro son al clavo esto es lo que hay que hacer yo he sido un exponente hace mucho tiempo desde que escribí el artículo en el año 85 que apareció en el centro de estudios públicos del parlamentarismo pero también haciendo un poco la reflexión de que la gente me dice ah no es que no se puede porque no está idiosincrasia etcétera etcétera nosotros nos gusta de presidentes fuertes etcétera etcétera no dándose cuenta también que las idiosincrasias también tienen que ver mucho con las reglas del juego del sistema que efectivamente provocan cálculos políticos que más adelante así que lo que se debiera hacer es y aquí estoy de acuerdo con esto mi propuesta hace mucho tiempo de que efectivamente se debería volver a una segunda vuelta en el congreso no es viable no tener segunda vuelta pero la segunda vuelta se debería hacer en el congreso yo lo que le agregaría para puntualizar un poquito más lo que están proponiendo y que efectivamente esto lo hicimos con Juan Lins y con Carlos Nino y varios otros cuando hicimos una consultoría en Bolivia y después lo elaboramos y yo lo he escrito mucho lo que se debería hacer es que habiendo terminado la primera vuelta si un candidato no tiene apoyo mayoritario entonces se parlamentariza el presidencialismo y se pasa a una segunda vuelta en el congreso pero aquí quiero dejar lo siguiente las reglas del juego deberán ser las siguientes el primero o la primera tiene un mes para nombrar gabinete presentar programas ¿no? y conseguir un voto favorable en el congreso si no lo logra entonces el segundo o la segunda tendría la posibilidad de hacer eso con eso tú vas creando si volvemos a la teoría de juegos tú estás creando toda una lógica política para tratar de ir viendo cómo se va a conformar un congreso posterior y yo yo permitiría francamente que parlamentarios pudiesen entrar al gabinete que también sería aprobado por esta y termino con esto porque estoy viendo el reloj mío por lo menos que ya se me fueron los 20 minutos termino con esto diciendo de que eso yo creo que va a empezar a garantizar mucho más una lógica que conlleva a coaliciones y acuerdos que es lo que ha faltado con este sistema que ha sido destructivo justamente del tema de coaliciones y de acuerdos esa lógica de poder tratar de llegar a entendimientos que son tan importantes para poder gobernar y por último si si se viniese abajo todo el sistema tendría que haber alguna válvula de escape no tiene sentido tener una presidencia minoritaria de doble minoría que está completamente así con un choque de trenes en todos lados como las 20 presidencias que no han podido terminar su periodo solamente han ido a dos países con un golpe de estado del pasado Haití y Honduras el resto son juicios políticos o los presidentes que renuncien etcétera 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 en ese caso francamente durante los primeros dos años es importante tener efectivamente la posibilidad de llamar a una elección posterior que a su vez tendría pero ahora sí que termino este pero les garantizo de que cuando el presidente dice que tengo la facultad de posiblemente cerrar o pedir una reelección anticipada del congreso para ver si se puede resolver este impaso por lo general lo que pasa es que el congreso prefiere no ir a una reelección eso es lo que ocurrió cuando Sanguinete amenazó eso en Uruguay pero un 42% un 42% de los todos los sistemas parlamentarios de posguerra en Europa han sido de minoría y por qué han sido de minoría porque no le ha convenido a la mayoría a veces muy dividida ir a una elección y con eso son gobiernos minoritarios pero son gobiernos minoritarios que son capaces de poder gobernar cierro con eso porque hay una cantidad de otros temas más pero ya se me fueron los 25 minutos y le agradezco mucho de haberme dado 5 minutos más gracias muchas gracias Arturo muchas gracias vamos a darle la palabra a Pamela quiero recordarles que pueden al finalizar plantear preguntas yo creo que la calidad y el nivel de quienes están asistiendo lo que amerita es que digan en el chat quién quiere intervenir y a quién iría dirigida la pregunta del comentario y yo luego cuando se abra la sesión de preguntas les pasaría la palabra a quienes están asistiendo a través de Zoom ahora llegamos a más de 90 personas en YouTube así que somos como 150 personas en este seminario virtual de Flaxo Chile sobre reflexionando sobre la crisis del presidencialismo Pamela Figueroa te pasamos la palabra cuando quieras bueno muchas gracias Lucía bueno no puedo partir esta presentación sino agradeciendo a Flaxo por la acogía a este proyecto al libro que hicimos junto a Nicolás Iseguirre y Tomás Jordán y que da inicio a este ciclo de tres charlas que estamos desarrollando más en conjunto con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago donde queremos abordar la crisis del presidencialismo desde esta visión interdisciplinar que tiene el texto ya partimos por un análisis desde la ciencia política y luego vamos a las políticas públicas y el derecho constitucional también aprovecho como de contar que este texto lo presentamos en 2018 en Flaxo y tuvimos el honor de que lo comentaran también distintos académicos y personas expertas en políticas públicas como Genario Garrega Gastón Gómez Lucas Sierra Sebastián de Polo María Cristina Escudero y Manuel Antonio Garretón a la María Cristina la vi ahí conectada hoy día y por tanto también el texto si bien es fiel a nuestra propuesta inicial se ha ido nutriendo de muchos debates y esperamos que en el contexto que hoy día nos encontramos este texto también aporte al debate y se siga nutriendo también antes de empezar mi exposición quiero decir que me siento muy honrada en el panel de hoy Arturo Valenzuela y Ángel Flitz no solo son amigos importantes para mí sino que son maestros para mí han sido mis profesores me han formado y por tanto muchas de las cosas que voy a decir tienen gran influencia de toda la perspectiva institucional que Arturo presenta y que me enseñó en mis años de estudios allá en Georgetown University y con Ángel también de muchas conversaciones que hemos tenido y de la experiencia que él tuvo también en las exprés en Chile entonces es muy importante para mí también estar con ellos hoy día acá y también un desafío en lo que uno quiera en lo que voy a exponer y sobre todo tratar de exponer nuestras reflexiones del texto la crisis del hiperpresidencialismo en Chile desde una perspectiva politológica al principio Fabricio decía que este es como el mejor momento para conversar sobre este tema y probablemente lo es estamos a un mes poco menos de un mes del plebiscito nacional por la nueva constitución que nos pone por primera vez en una situación real y muy concreta de comenzar un cambio constitucional que ha sido tan deseado y al mismo tiempo tan esquivo y la conversación constitucional nos pone sin duda en este gran debate de cómo se distribuye y fundamentalmente cómo nos gustaría que se distribuyera el poder en nuestra sociedad y uno de los aspectos más sustantivos en la distribución del poder es la parte institucional ¿no es cierto? es como el diseño institucional que como sabemos los diseños institucionales nunca son neutros ya a veces algunos tratan de plantear en el debate que los diseños institucionales debieran tener cierta neutralidad y en general los diseños institucionales no son neutros porque como bien sabemos desde los análisis politológicos los diseños institucionales no solamente nos permiten definir quiénes van a ser nuestras autoridades cómo las vamos a elegir sino sobre todo también esos diseños van a formar la voluntad política en un sentido u otro entonces creo que eso es bien importante considerarlo porque además cuando nosotros comenzamos a hacer esta reflexión sobre el régimen político y el sistema político chileno era otro contexto nosotros lo contamos ahí en el libro pero estas reflexiones surgen cuando estábamos en el gobierno en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia Nicolás Isaguirre como ministro y Tomás y yo como asesores y estábamos en pleno debate de las reformas políticas y del proceso constituyente y dentro de ese contexto que ya visualizábamos con mucha especificidad lo que era la crisis de legitimidad en Chile la crisis de los partidos la crisis del gobierno esta tensión que se daba entre el poder ejecutivo y legislativo al mismo tiempo íbamos reflexionando qué cosas podríamos abordar de una manera más sustantiva para poder profundizar nuestra democracia y sobre todo para poder fortalecer esa cualidad del sistema político democrático que es lo que se tendió a llamar gobernabilidad y que tanto Ángel como Arturo muy bien expresaron en términos teóricos en términos comparados y en términos prácticos y una de las cosas que conversábamos que el diseño institucional siempre es muy complejo porque uno tiene que compatibilizar los aspectos teóricos con lo que es la investigación aplicada y creo que eso también es algo que hay que poner sobre la mesa porque de las cosas más complejas es pasar esta conversación teórica comparada a generar diseños institucionales que tengan viabilidad política en contextos dados y cuando nosotros estamos hablando de que vamos a iniciar un proceso constituyente lo que vamos a tener que poner en esa conversación constitucional son distintas visiones propuestas que existen en torno a nuestro régimen político nuestro diseño institucional pero también en una viabilidad porque se dan en una conjunción institucional y de actores que tienen distinta peso o fuerza dentro del sistema y eso yo creo que también es algo que es bien importante considerar entonces como decía Giovanni Sertori finalmente nosotros tenemos que pensar en una ciencia política que tenga aplicabilidad también y que por tanto este texto tiene como ese objetivo ya probablemente hay muchas cosas que son debatibles que nos pueden gustar más o menos que podemos tener diferencias de opinión pero nosotros queremos entregar una propuesta que tenga cierta viabilidad y aplicabilidad en nuestro sistema político en esas reflexiones que fuimos haciendo sobre el régimen político una de las cosas que nos dimos cuenta es que Chile siempre había sido analizado como un caso de excepcionalidad ya muchos textos de Arturo ya lo señalaba como en términos comparados y Ángel también desde la perspectiva más de análisis con otros países de América Latina y esa excepcionalidad de Chile fue mostrando como que finalmente no éramos tan excepcionales nosotros escribimos este texto en 2018 y probablemente si lo miramos hoy día en 2020 también hoy día con más profundidad vemos esa no excepcionalidad que antes tendíamos a diluciar que nos parecemos mucho más al resto de los países de América Latina cuando tenemos esta tensión que ya se mencionaba entre sistemas presidenciales y en el caso de Chile hiperpresidencial con congresos débiles y sistemas de partidos multipartidistas que tienden a la fragmentación y por tanto en esa en esa lógica nosotros lo que veíamos lo que veíamos y una de las cosas que quiero plantear es que para poder abordar el tema de la democracia representativa desde el diseño institucional también tenemos que ampliar un poco la mirada a no solamente fijarnos en la democracia representativa que es lo que hemos tendido a elaborar con mayor profundidad mecanismos de representación a través de los sistemas electorales los sistemas de partidos que nos permitan abordar ese aspecto de la democracia que es la representación sino que también tenemos que abordar las otras dos dimensiones que Habermas siempre menciona sobre la democracia que es la deliberación y la participación y por tanto pensar el régimen político y pensar el sistema político nos ponen esa disyuntiva de equilibrar las dimensiones de representación de liberación y participación y creo que es un desafío no solamente para Chile sino que probablemente para América Latina y también para las democracias a nivel más global y también creo que acá hay que poner un énfasis en cómo vamos a ir entendiendo la gobernabilidad democrática porque la gobernabilidad siempre se entiende como una cualidad de la democracia una cualidad que no solamente tiene que ver con el ejercicio de la gobernanza o el desarrollo de las propias instituciones sino sobre todo con un equilibrio que se da entre el Estado el gobierno y la sociedad y la pregunta es cómo hacemos ese equilibrio y cómo lo diseñamos entonces en esa perspectiva y espero que todos hayan podido revisar el texto y si no bueno los invitamos a revisarlo y vamos a seguir conversando sobre él nosotros proponemos una revisión sistémica del régimen político una revisión sistémica implica no solamente abordar la relación entre el ejecutivo y el legislativo con las funciones presidenciales las funciones del Congreso y la relación que se da entre ambos sino que nos parece clave también observar los otros subsistemas del sistema político como es el sistema electoral y el sistema de partidos porque el diagnóstico que nosotros hacemos y creo que de alguna manera los anteriores panelistas ya lo señalaban nosotros estamos hoy día en un en un sistema que con mucha claridad el actual gobierno expresa que es un sistema político que se encuentra bloqueado y trabado ya así lo describimos ese es como el concepto que nosotros utilizamos ¿por qué se encuentra bloqueado y trabado? porque tenemos como decía Arturo antes un gobierno presidencial que tiene que tiene minoría y doble minoría porque tiene minoría en ambas cámaras esa relación ya donde tenemos un presidente que además en el caso actual tiene ha perdido legitimidad y ha perdido confianza por razones que también se asocian al diseño institucional convive con un congreso que representa un sistema de partidos multipartidistas fragmentados 17 partidos con representación en el congreso ¿ya? y que además como el congreso es débil y el sistema de partidos además tiende a la desinstitucionalización la relación entre el congreso y el ejecutivo es más bien de competencia y de choque de poderes y no de colaboración no hay ningún incentivo a colaborar y menos aún cuando el presidente está en una situación crítica como la que tenemos actualmente pero también nosotros señalamos en el texto que si bien eso hoy día es muy explícito por la crisis política social institucional que vive Chile en gobiernos anteriores eso también se había dado incluso en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet que ha sido el único gobierno donde un presidente tuvo mayoría en ambas cámaras la relación entre el ejecutivo y el legislativo también era compleja era muy compleja y nosotros lo vivimos en varios proyectos y durante ese periodo donde el congreso todavía era electo bajo el sistema electoral binominal también había dispersión de partidos en el congreso ya había 12 partidos con representación estos partidos coalicionaban y se organizaban en coaliciones pero tampoco el sistema electoral binominal resolvió el problema del multipartidismo si queremos ver el multipartidismo como un problema entonces en esa lógica de un sistema que está bloqueado y que está trabado además visualizamos que dentro de esta situación el sistema político chileno los partidos el gobierno distintas instituciones enfrentan y han enfrentado una crisis de legitimidad porque hay baja confianza que no solamente se expresa en la encuesta sino que también en la baja participación electoral ¿ok? y eso ¿qué es lo que nos va dando? el resultado de eso es que tenemos un sistema político donde los partidos políticos pasan a ser irrelevantes y eso es muy complejo cuando nosotros sabemos que las democracias requieren de sistemas de partidos institucionalizados de sistemas de partidos que tengan raíces en la sociedad porque eso es lo que da estabilidad a largo plazo finalmente lo que da estabilidad a la democracia a largo plazo son los partidos políticos y los proyectos de los partidos políticos no solamente la gobernabilidad que se da dentro del gobierno y esa irrelevancia de los partidos políticos es resultado de un presidencialismo fuerte de un hiperpresidencialismo con un congreso que es débil en sus funciones muy distinto al congreso de Estados Unidos como definía Arturo y es débil en sus funciones porque además las carreras parlamentarias son carreras individuales e individualistas uno de los grandes efectos del sistema electoral binominal es que la competencia electoral de los partidos se daba finalmente intra coalición como se sabía que se iban a elegir uno de cada coalición el efecto del binominalismo fue generar estas carreras políticas individuales pero sobre todo individualistas donde los partidos políticos pasan a ser irrelevantes no solamente en la disciplina partidaria en el debate en el congreso sino que también en la selección de candidaturas y en la definición de candidaturas y eso a pesar del cambio del sistema electoral porque con el sistema electoral proporcional hemos vivido una elección parlamentaria eso se transfirió en la cultura política entonces cuando hoy día ve con esta dispersión partidaria eso genera un grave problema a los presidentes porque no solamente tienen minoría en ambas cámaras sino que incluso con los partidos de su propia coalición los poderes ejecutivos tienen que ir negociando uno a uno de cada uno de los parlamentarios no existe la disciplina partidaria no hemos logrado con las instituciones que tenemos jefaturas de bancados o presidentas de partidos que se logre establecer este debate más programático y eso obviamente redunda en un debilitamiento de la institucionalización y la enrealización de los partidos políticos entonces el diseño institucional afecta directamente también la fortaleza de los partidos políticos que nosotros vemos como clave en el sistema y lo menciono porque en general cuando uno se refiere al régimen político siempre como que prioriza la relación ejecutivo-legislativo y ve como las las tuercas institucionales que existen en esa relación pero eso no se entiende si es que no se ve el sistema de partido y el sistema electoral con este diagnóstico nosotros hacemos una propuesta que es innovadora es provocadora la hemos presentado no solamente en Flaxo en varias otras instancias de debate y tiene reacciones la propuesta porque obviamente que de alguna manera se sale de la tradición del debate sobre el régimen político en Chile entonces a partir de ciertas conceptualizaciones teóricas o analíticas que han existido en la ciencia política y en otras áreas nosotros proponemos lo que hemos llamado un presidencialismo parlamentarizado y fundamentalmente porque vemos que es muy necesario generar un mayor equilibrio entre los poderes ejecutivos y legislativos pero como señalaba anteriormente también es fundamental incorporar la participación ciudadana incidente en el proceso de toma de decisiones más allá de solamente la participación electoral nosotros creemos que una democracia moderna requiere la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones y por eso hacemos unas propuestas que voy a mencionar algunas de ellas a razón de tiempo que nos parece que pueden generar ese equilibrio generar la disciplina partidaria y fortalecer fundamentalmente nuestra democracia y la gobernabilidad democrática entonces en razón a lo anterior nosotros hacemos una primera propuesta y es que dentro de esta parlamentarización del presidencialismo asumiendo que es muy complejo por este multipartidismo fragmentado migrar hacia un parlamentarismo en Chile y que es muy difícil también por el multipartidismo sostener un semipresidencialismo que podría redundar en una cohabitación de fuerzas políticas dentro del sistema nosotros proponemos que para fortalecer el rol del Congreso en esta relación ejecutiva y legislativa si es que ninguno de los candidatos a la presidencia de la república obtiene la mayoría para elegirse en primera vuelta la segunda vuelta sea una segunda vuelta electoral en el Congreso y no una segunda vuelta electoral ciudadana para poder fortalecer esta relación entre ejecutivo y Congreso creo que la exposición de Arturo iba en esa línea y me facilita mucho como hacer ese planteamiento que es uno que creo que es uno de los que genera más cuestionamientos o conversación dentro de nuestra propuesta esa segunda vuelta electoral en el Congreso va a ser distinta a lo que tuvo que abordar por ejemplo el presidente Allende o los presidentes anteriores al autoritarismo en Chile porque nosotros proponemos una segunda vuelta electoral en el Congreso con una elección concurrente entre ejecutivo y legislativo y porque además también está pensado un presidencialismo que tiene un periodo de cuatro años con una reelección inmediata y sin reelección posterior ya ahí hay unas modificaciones en el diseño institucional que son distintas pero también pensamos que para que ese Congreso que va a ratificar al presidente sea un Congreso que represente mejor a la ciudadanía nosotros proponemos un Congreso unicameral y no bicameral porque el bicameralismo en Chile es un bicameralismo bastante particular Arturo decía que una de las cosas que no se transfirieron del presidencialismo norteamericano a América Latina era diferenciar un Estado federal con un régimen presidencial nosotros tenemos régimen presidencial con un Estado unitario y por tanto el Senado que buscaba representar esos territorios no cumple ese rol en Chile y en general además el Senado en Chile tiene el proceso legislativo en Chile hace que las cámaras sean espejo entonces tampoco cumple una diferencia en ese sentido nosotros proponemos un Congreso unicameral con 210 miembros pero con un sistema electoral mixto nosotros proponemos que exista una parte del Congreso unicameral elegido por un sistema proporcional pero con listas cerradas para poder fortalecer la propuesta programática de los partidos y fortalecer la colaboración en vez de tener estas carreras individuales e individualistas y proponemos que parte del Congreso sea electo en distritos uninominales con voto mayoritario entonces así podemos combinar la representación territorial con la representación proporcional y podemos fortalecer los partidos políticos a la vez que fortalecemos también la representación territorial creemos también que es necesario que una vez que el presidente se elija o la presidenta se elija y se elija este Congreso en estas nuevas características deben haber mecanismos de cohesión interna del gobierno y para eso también proponemos la figura de un jefe de gabinete que ordene esta relación al interior del gobierno Arturo hace otra propuesta sobre la formación del gabinete tal vez son cosas que se pueden conversar pero también nosotros proponemos que tienen que haber incentivos de equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo y por eso creemos que el presidente podría por una vez disolver el Congreso ya si es que no logra avanzar en su programa de gobierno por obstrucción o diferencias de este Congreso y que una vez que el presidente disuelve el Congreso convoca nuevas elecciones y se conforma un nuevo Congreso ese Congreso también podría tener la atribución de censurar al presidente en caso de que no le diera la mayoría entonces este diseño de contrapeso establece ok muchas gracias Lucía ya voy terminando esta relación entre uno y otro y para ir terminando y obviamente después podemos profundizar más en preguntas y comentarios nosotros creemos que esta gobernabilidad debe fortalecerse con mecanismos de democracia directa que sean incidentes que sean vinculantes en el texto nosotros proponemos al menos tres la iniciativa popular de ley los referéndum para aprobar las reformas constitucionales y lo que se llama la revocatoria de ley que es un mecanismo que existe en Uruguay que lo hemos estudiado y nos parece que es muy importante sobre todo en el incentivo de que los parlamentarios al legislar incorporen el debate con la ciudadanía creemos que ese equilibrio entre ejecutivo y legislativo y ciudadanía es lo que puede permitir en un contexto como en el que estamos fortalecer nuestra democracia y nuestra gobernabilidad democrática muchas gracias muchas gracias a la moderadora por ser tan estricta en el tiempo muchas gracias y de hecho Pamela esta descripción que estás dando generó bastantes preguntas en YouTube así que dando o sea y entusiasmo así que damos lugar a una serie de preguntas lo que les pido es si hay alguien aquí en Zoom que quiera hacer preguntas que por favor la escriba por el chat mientras tanto voy a ir diciendo y en todo caso les podemos dar la palabra aprovechando digamos que están asistiendo a través de Zoom y mientras tanto voy leyendo algunas preguntas que estuvieron en YouTube les parece si rescopilamos unas tres cuatro preguntas y damos lugar a las respuestas en el orden en que están planteadas en este caso Estefanía Hernández pregunta ¿cómo se puede generar esta gobernabilidad democrática a través de este sistema de partidos multipartidista polarizado? perdón esta pregunta es de Ariel Valdeberito sistema multipartidista polarizado con baja legitimidad y un rol protagónico en las definiciones institucionales Estefanía Hernández pregunta ¿cómo podría ser compatible la segunda vuelta parlamentaria en un contexto social que vive o en el contexto social que vive Chile hoy? ¿tendría esta fórmula asidero en la ciudadanía? Luego una pregunta de Brian Chález a Arturo Varenzuela si la propuesta de si las propuestas y algunos partidos sobre proponer un sistema semipresidencial con todo lo que esto implica se podría llevar a cabo con una nueva constitución es decir que quedara plasmado en esta nueva constitución Si les parece Ah una más dice muy interesante la propuesta del Congreso unicadameral con sistema electoral mixto proporcional y distritos uninominales mayoritarios ¿puedes profundizarla Pamela? Gracias Así que si les parece damos lugar a quizás es más oportuno ¿quieres empezar tú Arturo? ¿Estás silenciado? Sí Sigue silenciado Arturo Arturo activa el micrófono por favor Ok No si me puedes repetir la pregunta que es para mí Perfecto te la repito dice si la propuesta si las propuestas y algunos partidos sobre proponer un sistema semipresidencial con todo lo que ello implica sería posible llevarse a cabo en un contexto del nuevo proceso constituyente en Chile Ok ¿Quieres empezar respondiendo tú luego pasamos la palabra Pamela Ángel ¿Quieres empezar tú Arturo? Bueno si quieren puedo empezar y empiezo con esa pregunta francamente el sistema de partidos no está necesariamente relacionado al tema del semipresidencialismo y además no estamos hablando aquí en esta conversación de un semipresidencialismo como se entiende el modelo francés digamos una situación donde hay un presidente y un primer ministro que es algo que se ha discutido mucho en Chile pero también en muchos otros países francamente esa es una solución que no ha funcionado bien prueba de ello es que efectivamente muchos países del mundo en vez de pasar a sistemas parlamentarios directamente se ha pasado a un sistema semipresidencial especialmente en los países de la ex Unión Soviética y ha sido bastante desastroso porque lo que ha ocurrido es que se combina un conflicto entre el presidente y el primer ministro esto se ve altamente también en un país de América Latina que directamente la influencia francesa es muy grande que es Haití donde casi todos los roces y los quiebres en Haití tienen que ver con el nombramiento del primer ministro así que francamente no estamos hablando de eso ahora el sistema de partidos políticos es obvio algo que tiene que surgir en parte por la representación de los distintos sectores de la sociedad y concuerdo y concuerdo con Pamela y con otra gente que ha dicho que francamente lo que para mí lo más dramático de lo que ha pasado en Chile es el colapso digamos de la identidad partidaria que existía antes si uno en Chile se diferenciaba enormemente de tener un sistema de partidos donde la gente incluso la gente que no podía votar porque no tenía necesidad porque no tenía alfabetización de todas maneras se inscribía de alguna forma con ser de izquierda con ser del partido X etcétera etcétera eso como que ha ido colapsando y ha colapsado en parte por una cosa que no dije en mi presentación original que el tema más importante a mi juicio de la reforma que no se hizo en Chile en esta época desde que estamos con la constitución de Pinochet es devolver incluso antes porque también en esto tienen que ver las reformas que se hicieron en el año 70 en el último gobierno de Frey Montalva que es devolverle al Congreso sus atribuciones importantes el Congreso ha pasado a ser un instrumento que efectivamente tiene que ratificar o no al presidente y eso ha contribuido enormemente al deterioro de los partidos políticos porque los partidos políticos efectivamente ya no se conjugan el parlamento pasa a ser una cosa mucho más de representantes individuales porque tienen que en el fondo y no tiene sentido lo que caracterizó a Chile desde mediados del siglo 19 que fue tan importante fue un parlamento fuerte donde las grandes decisiones que se hacían y los grandes compromisos los grandes agendas los grandes acuerdos se hacían en el Congreso y eso obviamente en el siglo XX es bastante importante así que con eso quiero ahora ¿cómo se puede generar con un sistema polarizado? yo creo nuevamente lo que me anima a mí es que lo que uno puede tener es esta noción de que la ciudadanía está en contra de los partidos la ciudadanía está en contra del parlamento la ciudadanía está en contra de los políticos lo que tiene que hacer la ciudadanía y esto es para repetir algo que dijo Pamela es que es terriblemente importante la democracia representativa requiere partidos políticos así que me anima a mí que si uno ha sido digamos desde la sociedad civil un grupo que busca escaños parlamentarios bueno en ese caso pasa a ser partido pasa a ser partido y es importante tener partido ahora tienen que tener transparencia interna es algo que tiene que estar muy claro aquí lo que no hemos podido hablar francamente es que aquí hay tres niveles en la crisis de representación que tiene Chile que es el sistema electoral sistema de partidos políticos y el sistema también de gobernabilidad y todas estas cosas se conjugan porque lo único que tienen que hacer es crear los incentivos políticos para la cooperación ¿cómo se buscan incentivos políticos para la cooperación a pesar de diferencias importantes que uno pueda tener y los partidos juegan ese papel muy importante ¿cómo puede ser factible la segunda vuelta parlamentaria? como digo estoy de acuerdo con esta cosa que la segunda vuelta tiene que ser en el parlamento el hecho de que se haga en el parlamento no deslegitimiza la cosa si el parlamento efectivamente tiene partidos que son representativos de la sociedad y así tienen que ser los partidos tienen que ser representativos de la sociedad y por ello mismo tienen que ser también altamente democráticos internamente si uno la verdad se preocupa por la política y se preocupa por lo que está pasando en el país forma un partido político entra un partido político cambia ese partido político anima ese partido político a tener mayor coherencia a mayor sentido ideológico o programático etcétera etcétera y con eso ver cómo efectivamente uno puede estar en una situación donde se pueden llegar a ciertos compromisos o acuerdos necesarios que tienen que ver con el hecho de que la ciudadanía no está necesariamente de acuerdo en todo la clave para toda esta conversación tiene que ver que las sociedades se dividen por una cantidad de razones se dividen no es cierto de que es el pueblo contra los políticos el pueblo contra la la elite política empresarial se dividen por una cantidad de razones entonces en ese sentido este apoyar a los partidos es muy importante entonces lo dejo ahí porque me me alargué un poco demasiado en responder a mi pregunta gracias Arturo Pamela ¿quieres responder tú? luego hay otra reflexión general que es ¿cómo responden la contradicción de que por un lado la crisis actual es debido al supuesto hiperpresidencialismo pero luego se habla de las dificultades para que el ejecutivo logre acuerdos con el legislativo entonces si existiera un hiperpresidencialismo el presidente impondría su voluntad constantemente sin mayores sobresaltos creo que ahí hay que afinar quizás el concepto de hiperpresidencialismo pero les doy la palabra Pamela bueno voy a tratar de abordar las preguntas que me llegaron en concreto pero también esta última que señalaba bueno una primera pregunta según como fui anotando es ¿cómo sería compatible la segunda vuelta parlamentar en el contexto social que había hecho Chile hoy? si eso tendría asidero la ciudadanía bueno obviamente nosotros estamos en una crisis de confianza que no es solo hacia las instituciones políticas eso yo creo que también es importante ir tomando conciencia o sea los partidos políticos el gobierno el congreso probablemente son de las instituciones que tienen más bajos niveles de confianza pero todos los estudios muestran que también otro tipo de instituciones la iglesia la empresa la policía son instituciones que tienen baja confiabilidad y en el caso de Chile hay otro elemento que ha sido bastante estudiado sobre todo por los sociólogos en Chile existe una baja confianza interpersonal o sea además los chilenos confiamos poco en las otras personas entonces yo creo que hay que abordar ese tipo de crisis la crisis de confianza no solo se pueden sobrellevar con compromisos con promesas sino con hechos y acciones concretas el proceso constituyente ahora creo que va a ser un aspecto bien importante y por eso todo el debate que se da en torno a eso es de suma relevancia entonces por eso nosotros pensamos y nuestra propuesta plantea que esa confiabilidad en una segunda vuelta electoral en el Congreso se da con una reforma no solamente específica en ese aspecto del diseño institucional sino sino que también hacia los partidos políticos hablaba ahora de la transparencia la democracia interna de los partidos que es fundamental en este modelo de un Congreso que sea más representativo y por tanto ese cambio en el diseño institucional sistémico ya no solamente en un aspecto concreto que puede ser que no haya segunda vuelta electoral ciudadana sino que en el Congreso va a fortalecer esa confianza que se transfiera a los parlamentarios si nosotros hacemos que el Congreso realmente sea el espacio de liberación política y que ahí estén representados las distintas opciones de la ciudadanía eso va a ser muy importante para la gobernabilidad futura ya y bueno lo planteo de la siguiente forma también hace unos años nosotros nos tocó trabajar en las reformas políticas y una de las cosas que siempre la literatura siempre de la ciencia política señalaba que para que los partidos políticos se fortalecieran y tuvieran menos una relación más transparente entre el dinero y la política era muy importante el financiamiento público de los partidos y eso se planteó en medio de una crisis más importante que estaba teniendo Chile y el sistema de partidos y también se señalaba que eso podía ser muy impopular pero yo creo que a la larga esa ley que se aprobó ha permitido que la política sea más transparente y esa es una de las cosas en un hecho concreto de cómo se puede ir recuperando confianza entonces probablemente este debate puede ser un poco puede generar desconfianza si se da como en un punto concreto pero si uno piensa en ese cambio sistémico y que hoy día en el proceso constituyente tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo creo que es fundamental ok la otra pregunta es cómo se puede generar gobernabilidad democrática a través de un sistema de partidos polarizado bueno algo abordaba Arturo también yo creo que Chile tiene una cultura de un sistema de partidos que es diverso siempre se ha hablado este concepto de los tres tercios que es un concepto que Arturo ha desarrollado que se trabajó también a partir de las tesis de Federico Gil y por más que se trató de instalar a través del sistema electoral binominal una política con menos partidos la política chilena tiende a la diversidad entonces lo que yo creo que nosotros tenemos que buscar es en ese multipartidismo generar incentivos institucionales de colaboración y de transparencia partidaria que permita en el fondo dar mayor legitimidad a los partidos y evitar la polarización o sea lo que nosotros tenemos que buscar es que dentro de ese multipartidismo se tienda la colaboración y que sea un multipartidismo más moderado y eso se logra a través de un sistema electoral donde sean más importantes los proyectos programáticos que las carreras individuales entonces ahí paso a la siguiente pregunta sobre esta idea del congreso unicameral con sistema electoral mixto y bueno está en el texto así que lo pueden revisar en mayor detalle pero nosotros proponemos un congreso unicameral con 210 miembros 210 representantes de los cuales 60 se elijan en distritos uninominales con un sistema mayoritario ya eso va a permitir que los líderes que tienen representación territorial puedan competir en esos distritos ya y representen los propios intereses más de sus territorios de sus regiones ok y que además este congreso unicameral tenga 150 parlamentarios con distritos plurinominales ya y que esos distritos plurinominales se elijan mediante una elección de listas cerradas ya las listas cerradas fortalecen varios aspectos del sistema político uno es la colaboración a través de la disciplina partidaria dos los proyectos programáticos por sobre las candidaturas individuales tres es bueno también para la paridad nosotros las que hemos venido luchando por la paridad de hombres y mujeres en el sistema político sabemos que las listas cerradas son mucho más beneficiosas para la representación de las mujeres por tanto las listas cerradas muestra la experiencia comparada son muy importantes para fortalecer esos aspectos de partidos políticos más programáticos y una democracia más representativa si esto lo compatibilizamos con los distritos uninominales podemos compatibilizar la idea de la representación programática de los partidos y los proyectos con una representación territorial que también está necesaria en Chile porque probablemente en el debate constitucional también vamos a hablar de la descentralización y hay como compatibilizar esa descentralización con un sistema electoral me parece que es bien interesante importante y creo que serán mis preguntas específicas así que así ya podemos ir siguiendo con las preguntas gracias Lucía gracias Pamela Ángel no sé si quieres intervenir tú con algunas reflexiones Nicolás e Izaguirre te pedí a ti también profundizar sobre la noción de o la opción de semipresidencialismo y también Arturo la verdad es que están llegando muchas preguntas bien extensas yo creo que igual luego de la de la respuesta y reflexión de Ángel si les parece vamos cerrando porque estaríamos teniendo una hora y media de seminario bien nutrido que será subido a YouTube una vez terminen las respuestas está silenciado Ángel habilita el micrófono perfecto mira bien breve primero mi opción personal mi preferencia personal es simplemente por parlamentarismo a secas ahora sin embargo veo de manera muy positiva esta propuesta de Pamela Tomás y Nicolás ahora mi mi gran inquietud es que tiene que ver con Carlos Ominami en un webinar el lunes hablaba de mis pesadillas bueno en mi caso no es que o sea no llega el extremo de no dejarme dormir pero el problema es la viabilidad digamos de una propuesta como la de ellos tres yo francamente quién 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 puede imaginar en términos no sé analíticos digamos no simplemente imaginar en términos de soñar y qué va a pasar a partir del 25 de octubre y yo francamente tengo grandes inquietudes al respecto ahora yo creo que todo el proceso que se inicia el 25 de octubre va a ganar el apruebo creo que toda la información tiende a indicar que así es y va a ganar el apruebo por una mayoría espero que bastante relevante pero lo que viene después del 25 de octubre es simplemente pongámosle en sus términos digamos una lucha política o sea en definitiva una constitución de acuerdo ya las reglas del juego pero esas reglas del juego en definitiva definen una arquitectura de distribución del poder el poder así con mayúsculas eso quiere decir no sólo digamos la cuestión del régimen político que sí claro es una distribución de poder ciertamente más que importante pero es la distribución del poder de manera bastante más general ¿ya? ¿cuáles son los temas que comienzan a surgir? el del régimen político francamente hasta ahora no sé puedo estar equivocado más pero no he visto una columna ninguno de nuestros eruditos profetas digamos ya del mercurio o la tercera en fin etcétera riquete en el aire ¿ya? ahora claramente la respuesta es obvia digamos desde las fuerzas pro no sé todo acuerdo ¿ya? pero son temas bastante cuestiones ya digamos no aquí hay temas cuestiones bastante más específicas está lo del agua ¿ya? la propiedad privada de bienes públicos ¿ya? qué sé yo está el tema de la subsidiariedad ¿no? bueno están todos esos esas cuestiones ya basta de temas esas cuestiones lo que tenemos por delante creo a partir del 25 de octubre es lucha política ahora parte de esa lucha política y esto va al tema digamos de la viabilidad de una propuesta que veo con mucha simpatía pese a que yo preferiría digamos un parlamentarismo secas pero creo que eso francamente son sueños en el sentido común de los sueños de la palabra sueño esa lucha política obviamente obviamente hay un componente de expertise que es bueno Arturo ha sido eso ahora Pamela ha sido eso ahora bueno ciertamente el libro lo es pero es un componente ciertamente en términos de una constituyente digamos convención es un término así bueno va a ser importante y va a ser reclamado por la derecha exigido bueno de hecho ya está digamos le dio por lo menos no sé cinco o seis columnas digamos ya en que la referencia es bueno como si las constituciones se construyen por expertos ya no finalmente hay expertos en derechos constitucionales bueno esa es una cuestión a la cual va a haber que enfrentar porque ciertamente que fue lo que traté de recalcar digamos en estas reflexiones quizás no muy muy relevante respecto del libro bueno claro hay digamos una lucha ideológica de por medio ya hay una lucha ideológica de por medio y eso también tiene que ver con la cuestión del régimen político ya eh eh vuelvo a repetir creo que ese sentido común al que aludía mi amigo José Cisternas digamos ya de que el presidente es el presidente de todos los chilenos y todas las chilenas en realidad que es una ideología que simplemente frente digamos a un pensamiento crítico es algo obsoleto ya bueno eso sigue yo creo siendo en una medida quizás no menos importante sentido común de de la cultura política del sentido común no los ciudadanos como en términos Arturo ha repetido varias veces ya bueno eso digamos hay que simplemente hay que luchar contra eso ya hay que luchar contra eso ya y yo creo que la derecha va a hacer el énfasis en aquello digamos en lo que son en lo que es la ideología tradicional de la figura presidencial ya no y contra eso hay que luchar porque esto va a ser lucha va a ser conflicto político ya donde obviamente hay una dimensión de experticia ya la hay pero está irrefutablemente o sea mezclada digamos ya con los componentes políticos ideológicos de esa lucha esa es mi mi reflexión final y entonces el problema de la viabilidad pasa a un primer término y en fin ojalá los 25 abril en adelante triunfan sucesivamente las fuerzas del bien y no las fuerzas del mal por supuesto y que por tanto desde ningún punto de vista hay que negar esas dos grandes fuerzas unas bueno en pugna así que bueno creo que se ha abierto un debate y se han puesto sobre la mesa una serie de reflexiones más que pertinentes y atingentes a este contexto está a disposición en versión online ¿verdad Pamela? en el libro de ustedes así que ahí también se hace una revisión de conceptos de visiones más tradicionalistas versus la propuesta que están haciendo en este libro así que yo creo que lo que es este debate que es esta charla que es la primera de una sucesiva serie de charlas está abriendo está haciendo una abreboca de un montón de conceptos y nociones que están vigentes y que nos nos pulsan a optar por opciones si les parece hemos cumplido con una hora y media pasadita de charla de seminario les damos lugar a la invitación que tendrá lugar la próxima fecha Fabricio si me refrescas o está por acordar aún el 7 el 7 perfecto así que ahí estaremos esperamos contar con su asistencia también nuevamente les dejamos un saludo gracias a quienes han expuesto personas de primer nivel a quienes han asistido también y será subido este video al canal de youtube de Flaxo para que esté disponible para que sea revisado cuando quiera un aplauso virtual nos vemos un saludo un saludo des Gracias.